Cordial saludo para todos. A partir de este viernes a las 6 de la tarde, tendremos un toque de queda general en todo el territorio del municipio de Soacha hasta el martes a las 4 de la madrugada. De igual forma, no permitiremos el tránsito de vehículos sobre la autopista sur en el mismo periodo de tiempo. Esto con el fin de coayudar a la medida tomada por el señor gobernador de Cundinamarca. Es de recordar que a las personas que tenían el pico y placa, el pico y cédula y el pico y género el día lunes, le permitiremos que salgan a hacer sus compras el día martes, teniendo en cuenta que el martes entonces podrán salir las cédulas terminadas. En 0, 1, 2 y 3 podrán salir el día martes. Para el día martes ya saldrán las mujeres en la mañana y los hombres en la tarde. Esto a solicitud de todas las mujeres del municipio de Soacha que me han escrito y me han dicho déjenos salir en la mañana que es el mejor horario para todas nosotros. De verdad, muchas gracias. Gracias a todas estas medidas, el número de contagios en la ciudad hoy es menor y llevamos un mes sin tener un solo muerto por COVID en el municipio de Soacha. Que Dios los bendiga.